Lo anunciamos hoy acá en las mañanas de 5 recibimos a ¡Aime Pérez! ¡Bienvenida, Aime! ¡Guapísima! ¿Cómo estás? Gracias, muy buenos días. Muy contenta y agradecida por este espacio con ustedes. La verdad es que Aime es un personaje que en las redes sociales, bueno, sube un tiempo que TikTok me salía, cada que deslizaba dos videos, me salía un video de Aime y la verdad me encanta porque tenés una personalidad muy pues característica mexicana, también te encanta pues resaltar tus raíces y por supuesto tu talento que también está de más. Aparte, déjame preguntarte algo, ¿cómo fue eso de que un salto hacia la música? Porque yo he visto tus videos de YouTube, también varios TikToks, pero quiero que me expliques cómo es esa faceta musical ahora que estás arriba. Pues mira, siempre ha sido mi sueño frustrado el ser cantante, sé que a veces no lo hago tan mal, obviamente nunca he tomado clases, pero me encanta, soy amateur y esta vez se me dio la oportunidad junto con mi amigo Jonathan Herrera de participar en una colaboración con él, con su primer sencillo llamado Pobrecita, entonces yo ahí hago una colaboración y la verdad es que estoy muy contenta y agradecida. Aime, vemos que estás feliz, que es lo más importante. Tú dijiste que es un sueño frustrado, pero los sueños sí se cumplen y lo estás haciendo de manera perfecta y te vemos con tus icónicos looks, cambios de pelo, te vemos contenta. ¿Qué significa para vos en este momento que puedas ya tener ese sueño? Que antes no sabías si lo podrías realizar, ahora es una realidad y estás colaborando en la música, en algo que te está gustando. ¿Cómo lo recibe, Aime? Pues de verdad, como digo, muy contenta y agradecida por la oportunidad. Como te digo, es algo que no pensé, yo lo consideraba un sueño frustrado y yo dije, yo tengo todavía ese sueño de grabar tal vez un demo y canciones originales mías o covers. Sé que ya estamos un paso más cerca de eso, gracias a toda esta colaboración que estoy teniendo en este momento con Jonathan. La verdad me siento muy bien, muy feliz, muy contenta y creo que esto es lo primero de muchas más canciones que se van a venir. ¡Eso! Esperamos que sí, Aime, y la verdad, bueno, déjame contarte que también Aime es una persona bastante polifacética para las personas que están ahí en casita. Les cuento que ella hace muchísimo tiempo, Aime, pues, dicho en sus redes sociales que quiere hacer un montón de cosas más, aparte que, bueno, déjame preguntarte algo. ¿Cómo lidias con todos los comentarios? Porque también vemos que las redes sociales pueden ser un arma de doble filo. Sí, la verdad, hay opiniones obviamente divididas, el hate nunca se va a acabar, siempre va a existir, jamás vas a tener contenta a las demás personas, pero mientras tú hagas lo que a ti te gusta, lo que a ti te apasiona, que las demás... Que hay muchos fans de Honduras, ¿cuándo por Honduras? ¿Cuándo nos visitas? Que vengas ya esa presencia para que vengas a disfrutar de las baleadas, del pollo chuco de todo acá en Honduras. Ay, ojalá que sí, ojalá que muy pronto hasta uno tira con estas canciones, me encantaría un tour. Aime, y antes de despedirnos, un pedacito de la canción, vaya, para toda Honduras, que queremos escucharte. Podrías decir como que, pobrecita, 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 estás destrozada, pobrecita, 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 estás opacada, pobre perro, fracasado. Ah, muchísimas gracias por compartirnos esa entrevista. Sabemos que en TikTok estás rompiendo, y aquí te esperamos como siempre para que de verdad nos sigas compartiendo cada uno de esos éxitos. Estamos muy contentos y honrados por esta gran entrevista. Y hasta México, un fuerte abrazo, Aime. Muchísimas gracias a todos ustedes, y un saludo para el público de las mañanas en el cinto. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un placer.